Buenas a todos y a todos amigos y amigas de Youtube Bienvenidos un nuevo video para el canal Y en esta ocasión regresamos con los Val Openings Que hace ya bastante tiempo que no lo hacía en PES 2016 Esta vez quiero regresar en PES 2017 Ya que esta semana hay leyendas Con motivo de ser además también El representante del Clásico Que se disputará el sábado entre Barcelona y Real Madrid Así que me han tocado cosas interesantes Principalmente en lo último que es donde está lo mejor También quiero destacar que esto he grabado hoy Es decir lo que me ha tocado anteriormente Que la verdad es bastante bueno Por ejemplo Cavani no lo he grabado tampoco a Hamsik Porque eso me ha tocado la semana antepasada si no me equivoco Y no lo he llegado a grabar Pero si quieren que muestre mi equipo de PES 2017 en MyClub Así como también en FIFA 17 y Ultimate Team Dejen un like o en los comentarios y lo hago Así que vamos a empezar con el primer representante Creo que este es uno de los representantes comunes Creo que ni siquiera este representante es especial Estuvimos ahí cerca de la negra Otra vez empezamos mal Con la maldición que nunca nos toca la bola negra Bueno al menos tiene cinemática Y nos tocó Marcos Alonso el español De el Chelsea A ver si en la segunda Mejoramos nuestra racha Algo, algo tiene que salir Y otra plateada otra vez Estuvimos esta vez un poquito más lejos Y esta vez es un arquero Y es Jordi Massip Rareza de plata Ojo ahí Vamos a ver si nos toca Algo más y otra plata Otra de plata La tercera consecutiva de plata Marco Asensio esta vez Bueno Ella me tocó al ganar el campeonato De MyClub El clásico Y esto es ojo oro Terry Terry, Terry Bueno Bueno, bueno Terry Capaz que si estábamos en el PES anterior Y hubiese sido bastante fuerte este Terry Pero este año no A ver acá, a ver acá Este es el especial El de 80 o más A ver Botines Clásicos Clásicos Leyenda A ver A ver quién es la leyenda Ojo Litmanen Litmanen Nos ha tocado chicos Así que nada Si quieren ver más Ball Opening Por supuesto No se olviden De dejar un like Que ha sido lo mejor Que le ha tocado a ustedes Yo ya adelanté Que a mí lo mejor Fue Cavani y Hamsic Aunque también tengo Algunas joyitas en el equipo Y bueno Si veo bastante apoyo Subiré la segunda parte De más Ball Opening También tengo planeado Subir al igual que el año pasado En mis equipos Tanto en Ultimate Team Como en MyClub Así que nada amigos Espero que les haya gustado el video Suscribirse si no lo están Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subiré la segunda parte Subiré la segunda parte Subiré la segunda parte Subiré la segunda parte